Hola chicos, hoy tenemos un cuento. Oso pardo, oso pardo, ¿qué ves ahí? This is one of my favorite books ever. ¿Vamos a leer? ¡Vamos! Muy bien, oso pardo, oso pardo, ¿qué ves ahí? Escrito por Bill Martin Jr. and Eric Carp. Este es un oso pardo. Vamos a leer. Oso pardo, oso pardo, ¿qué ves ahí? Yo digo, sí, ¿qué ves ahí? Veo un pájaro rojo que me mira a mí. Veo un pájaro rojo que me mira a mí. Pájaro rojo. Pájaro rojo, pájaro rojo, ¿qué ves ahí? Veo un pájaro rojo que me mira a mí. Pato amarillo, pato amarillo, ¿qué ves ahí? Veo un caballo azul que me mira a mí. Caballo azul, caballo azul, ¿qué ves ahí? Veo una rana verde que me mira a mí. Rana verde, rana verde, rana verde. ¿Qué ves ahí? Veo un gato morado que me mira a mí. ¿Gato morado? Gato morado. Gato morado, gato morado. ¿Qué ves ahí? Veo un perro blanco que me mira a mí. Perro blanco. Perro blanco, perro blanco, perro blanco. ¿Qué ves ahí? Veo una oveja negra que me mira a mí. Oveja negra. ¿Qué cambios? Oveja negra. Oh, oveja negra. Oveja negra. Oveja negra. ¿Qué ves ahí? Veo un pez dorado que me mira a mí. Pez dorado, pez dorado. ¿Qué ves ahí? Veo a la maestra que me mira a mí. ¿Maestra? ¿Qué es maestra? Maestra. Maestra, maestra. ¿Qué ves ahí? Veo a los niños que me mira a mí. Niños. ¡Oh, niños! Niños, niños. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? ¡Ah! Ven todo. Vemos un oso pardo, un pájaro rojo, un pato amarillo, un caballo azul, una rana verde, un gato morado, un perro blanco, o una oveja negra, un pez dorado. Y a nuestra maestra, muy contenta, nos ve sonreír. Muy bien, chicos. Y se acabó el cuento. ¿Terminamos la historia? Colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Se acabó la historia, chicos. ¡Chao!